¡Signitaré! 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 Consejero, solución, consejero, solución, consejero... ...adecuado y estructura de gestión adecuada. En definitiva, reitero condiciones adecuadas para prestar una atención adecuada con dignidad y calidad. Recordemos brevemente tan solo la definición de dignidad. Es la cualidad en que se hace valer como persona. Se comporta con responsabilidad, seriedad y con respeto hacia sí mismo. Y hasta en los demás y no deja que le humillen ni lo degraden. La dignidad es bidireccional e implica profesionales y usuarios. Razonablemente, no parece fácil ni sencillo que puedan cumplirse estas condiciones consultando a 40, 50 o 60 pacientes cada jornada. Al cabo de un año, esta crisis se ha llevado por delante al gerente de la EOPSI. Ha generado un sinfín de comisiones, consellos y comités, trabajando en paralelo sin interconexión racional, que ha establecido cientos de recomendaciones y medidas a implementar incluso un nuevo plan de atención primaria como de obtebradora del sistema público de salud. Diseñando por un comité de expertos que han trabajado con ilusión, dedicación y lealtad. Y que se ha publicado mediáticamente por parte de las autoridades como un sano de todo. Una suerte de bálsamo, de fiel a Brás, capaz de curarlo todo. Recordando a Cervantes, capaz de curar a Don Quijote, consellería. Pero como bien sabemos, incapaz de curar a Sancho, los médicos. Para quien hubo un efecto laxante y desagradable, justificando por Don Quijote al carecer Sancho de la convicción de caballero andante. También al cabo de un año, esta crisis no resuelta, afronta su tercera convocatoria de huelga. Huelga necesaria, porque al cabo de un año, y a pesar de toda la parafernalia desplegada por la administración, seguimos estando en el punto de partida. Es decir, afrontando un flujo sobredimensionado de pacientes, con una dotación de personal muy competente y comprometido, pero absolutamente insuficiente para poder garantizar una atención en condiciones de dignidad y calidad adecuadas. No pedimos lo imposible, ni siquiera lo óptico. Pedimos lo adecuado. Gracias, ministro. Por lo menos 10 minutos. Desde el principio, hemos manifestado que estábamos abiertos al diálogo, a la negociación. Tristemente, después de tres convocatorias de huelga, no se nos ha llamado ni para hablar siquiera, ya no digo negociar. Después de que hubo aquí en Vigo, incluso le mandamos un burofax dirigido al consellero para que hablara con nosotros, para que estableciera vías de diálogo. Ellos se cierran en el tema de que tienen unas comisiones técnicas, pero creo que, viendo la respuesta que tienen por parte de los profesionales, deberían ponerse en contacto con nosotros y hablar de nosotros, al menos escucharnos. Es un tema absolutamente profesional. Como dijo mi compañera, lo único que queremos trabajar es con dignidad para nosotros y para nuestros pacientes. Y ha quedado muy bien dicho la definición que ha hecho mi compañera de dignidad. Dignidad es poder hacer una atención en base a nuestra formación profesional, nuestros años de dedicación en el estudio, para aquellos para los cuales es nuestro fin, que es para los pacientes. Es muy triste tener profesionales muy bien preparados y que no puedan ejercer con aquellos que están bajo su responsabilidad, su labor adecuadamente. Con 50 o 60 pacientes al día es absolutamente imposible. Con población cada vez más envejecida es absolutamente imposible. Y nosotros lo único que pedimos es un camino de esperanza. Siempre hablamos de la esperanza. Esperanza que no se nos quiere dar. Las conclusiones de las comisiones no son vinculantes. Los presupuestos varían poco. Entonces, lo único que pedimos es que por favor nos escuchen. Y a nadie le gusta estar un día como hoy, bajo la lluvia, perdiendo el trabajo, perdiendo a atender. Pero lo hacemos porque queremos dignidad para nosotros y sobre todo para nuestros pacientes. Esta misma señora, el presidente de la discusión, el presidente de la discusión, el presidente de la discusión decía que sí se han adoptado medidas, que son muchas medidas para pariar un poco la situación y para asumir la reivindicación. Obviamente, las medidas, que sí se han puesto, la mayor parte eran medidas teóricas, no han funcionado. Porque si no, no estaríamos aquí. Es decir, medidas que no hacen que nuestra situación del día a día cambie, incluso en peores. Le hemos dicho, y él sabe, que el 50% de los médicos nos jubilamos en 5 años. Ellos basan todo en que nosotros vamos a prorrogar nuestra edad de jubilación. Pero ¿hasta cuándo? ¿Y en qué condiciones? A veces son más los compañeros que enferman por esta situación. Y los demás cargamos, como no podía ser, con el trabajo de nuestra ciudad. Es absolutamente imposible. Yo siempre digo, lo que no puede ser, no puede ser. Y además es imposible. Pues queremos ver hechos. No queremos ver trabajos, papeles, folios, acuerdos, presentaciones. Queremos hechos reales en la vida. ¿Cómo es su nombre? Alberto, aquí aparte. ¿Qué va a pasar con la regencia? Porque era una cuestión que se les ponen sobre la mesa. No sé si me estás pensando. Aún lo hemos hablado esta mañana. Y desde luego, lo que hemos quedado, primero. Ha habido un parecer por parte de los tutores. Y en la reunión que hemos tenido, parece que la misma parte de los tutores está por llevar a cabo esa acción. No hemos hecho nada y vamos a esperar un poco a expensas de ver si esta última actuación de esta huelga hace reflexionar. Todavía están los presupuestos en el Parlamento gallego sin aprobar. Hay margen de tiempo para poder causar de otra forma las cosas. Pero desde luego, si esto no cambia, todos los tutores de la Llega de Vigo, o al menos aquellos que están en muy mala situación para la adolescencia, dejarán de darla a los mil que estén aturando a la Llega de Vigo. Mantenemos la Llega de Vigo. Obviamente, no vamos a perjudicar a nadie. Tampoco nos vamos a engañar, ni vamos a ser indígenas, haciendo una formación que no se adecuada a nuestro compromiso. Concederos, solución, solución, consenTERos, solución. ¡Viva el vino! ¡Viva el vino! ¡Viva el vino! ¡Viva el vino! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!